Easy, 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 Zip. ¿Cómo convertir PKG a Zip? Vaya a EasyZip.com y luego haga clic en Convertir, Otros, y navega hasta Convertir PKG a Zip. Haga clic en Seleccionar archivo PKG para convertir para abrir el selector de archivos o arrastre, y suelte el archivo PKG directamente en EasyZip. Haga clic en Convertir a Zip. Comenzará el proceso de conversión que tardará un tiempo en completarse. Haga clic en Guardar archivo Zip para guardar el archivo Zip convertido en la carpeta de destino seleccionada. Es fácil. Espero que eso ayude. Haz clic en el logo y suscríbete. Significaría mucho para nosotros.